Bueno chavales, aquí estamos con Alejandro de la Barrera como veis aquí, torrepeinado se te ha cortado el pelo, ¿no Alejandro? se ha cortado el pelo, para estar guapete y para estar cómodo, porque ya era una incomodidad llevar las greñas que llevaba ahí está, tiene el torreete se ha cortado el pelete vamos a ver chicos, vamos a presentar esta obra fractal de Alejandro de la Barrera bueno, a ver tiene enjundia la partitura tiene medidas potentes, ricas así que Alejandro nos va a hacer una pequeña explicación de su obra fractal que es su último opus ¿opus qué número? no lo sé, la verdad, no llevo la cuenta pero aproximadamente tienes 30, 40, 50 horas 40 horas, 45 venga, lo que sea entonces nos va a explicar su obra fractal venga, a ver Alejandro, todo tuyo bueno, pero ¿qué pasa? voy a tener que poner así sí, un poquito un poquito un poquito, a ver a ver vamos a ver chabote ahí con el torreete todo repeinado muy bien no, corta el vídeo chabal uy, que corte el vídeo ¿te has cagado aquí? no, que no no quiero estudiar mi partitura ¿no? en el vídeo no quiere bueno, pero habla de la filosofía de la obra no falta que la partitura se vea ¿en qué te has inspirado? yo te hago una serie de preguntas ¿en qué te has inspirado Alejandro para hacer la obra? pues la obra está construida a partir de 7 valores rítmicos ¿sí? de donde sale toda la obra sí a ver ¿cómo es esto? pues en una sucesión como concepto abstracto que sería blanca, negra blanca redonda negra y blanca con puntillo y redonda sí es decir, que puede haber valores repetidos un total de 7 lo que ocurre es que después todo ese conjunto es como si fuera la blanca con lo cual el siguiente conjunto mayor sí es tener en cuenta que si todo el conjunto de esos 7 valores son la blanca es decir, el valor rítmico inicial sí el segundo conjunto será la negra con lo cual esos valores se tienen que dividir por 2 ay la hostia pero es un poco complicado ¿no? y el siguiente valor volverá a ser igual al conjunto de los 7 valores otro de ellos durará el triple etcétera es decir que hay un reflejo de el ritmo en gran escala es un reflejo del ritmo en pequeña escala claro que eso es fractal por eso se llama fractal la obra efectivamente muy bien Alejandro ya tiene esto coherencia vale 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 entonces esto ¿en qué acaba? ¿cuál es el nivel máximo? el nivel máximo es la primera sección que es una parte canónica digamos entre los instrumentos bien la segunda sección pues tiene un contraste textural en el que el clarinete hace efectos como los glisandos y el resto de los instrumentos flauta viola violonchero están acompañando con una base rítmica que va variando pero acompañando aparece otra tercera gran sección que como es un reflejo de esos pequeños valores silenciales vuelve a ser como la sección A es decir que al principio tenemos un A B una B una B prima pero llega la cuarta sección en la cuarta sección en la que el clarinete asume un papel un rol lírico con un melódico y en la que aparecen unos valores irregulares muy sorprendentes como por ejemplo un 17 dilo, dilo Alejandro dilo, dilo un 17 donde hay 16 creo que en este caso son semicorcheas sí o un la cosa más heavy de todas es vamos a ver si lo encuentro sí vamos a ver si lo encuentro porque ahora me está costando un contrato es que esta partitura es como la guía telefónica un 51 un 51 por 48 o sea vamos a ver un valor irregular en el que caben creo que en este caso son tiene que haber 51 fusas donde en condiciones normales caben 48 la madre que parió el chaval pero eso ¿hay ser humano que lo haga, Alejandro? ¿de dónde salen esos valores? ¿hay un ser humano que lo pueda hacer? si es sincero sí sí, sí claro si yo no pretendo que se haga de manera exacta sino de manera aproximada y al fin y al cabo cuando estamos sorteando en un 4x4 una negra en cada parte de compás y lo interpretamos realmente tanto que lo estamos haciendo exacto lo que hacemos es una aproximación basta ver cuando tocamos en un teclado mini y muchas veces el ordenador cuando tenemos nosotros la sensación de que hemos tocado cocheas y negras de repente nos añade usas ligadas a esas negras y tal ¿por qué? porque no somos un robot está claro y tampoco pretendo que seamos un robot para hacer este valor irregular pero sí lo más aproximado posible ya vale bueno 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 entonces asusta porque asusta pero como va en un tiempo bastante sosegado en esta parte que es lírica pues realmente si previamente expuestas un poco la referencia de un mini en el ordenador y te familiarizas con ello pues no tiene mayor dificultad de ejecución así visto eso es impactante vamos a mostrar el vamos a mostrarlo aquí donde estaba aquí arriba aquí arriba a ver chavales aquí aquí lo veis ¿no? madre mía vale vale joder la obra está registrada la obra está registrada sí claro sí y si no pues podéis copiaros esto un poquito de plagio puedes hacer bueno total que toda la obra se va estructurando en distintos niveles formales a partir de esos siete valores iniciales y la obra al final queda como un A P A C B B D D C pero Alejandro al principio viene una serie de indicaciones importantes que hay que leer previamente antes de tocar la obra bueno son consideraciones bueno haznos un resumen porque eso es importante para poder entender la obra y saber ejecutarla ¿no? sí porque no te puedes poner a tocarla sin haber leído esto hombre es conveniente vamos a ver bueno haznos un resumen muy sólido hay algunas que son más o menos claras de IH sí a ver por ejemplo está escrito en sonidos reales vale venga va seguimos ¿qué más? otra por ejemplo hay alguna alteración o de cuadro de precaución escritos pero por eso no te tiene que llevar a conclusión a acostumbrarte a que siempre tiene que haber de cuadros o alteraciones de precaución sí está siempre atento a la regla de las indicaciones eso pero otra que puede ser importante sí y además importante es por ejemplo que la indicación no legato en las secciones 4 y 7 para el clarinete son puntos en los que se anula el legato que tiene que ver con la indicación general para estas secciones puesta para el clarinete como cantabile es legato posible expresivo bueno pues eso pues a lo mejor para que no confundir en esa sección al intérprete del clarinete pues es más importante son cosas que bueno por ejemplo más cosas que hay aunque por ejemplo el vibrato de la flauta el vibrato de la flauta debe ser lo más parecido posible al vibrato de los instrumentos de puerta hay que tratar de conseguir un poco una homogeneidad semeritud entre una cosa y la otra dentro de todo esto el clarinete tiene un papel muy protagonista en esta obra por eso lo normal es que hubiera escrito flauta clarinete viola y violoncelo sucesivamente y en cambio el clarinete lo he puesto en el pentagrama superior puesto que tiene mayor protagonismo es decir tiene ciertos rasgos virtuosísticos el clarinete Alejandro un poquito sí puedo decir que sí tanto por el recurso ejemplar al clarinete como por la dificultad que se le asigna al clarinete que es el responsable de esos valores irregulares complicados ¿de dónde salen esos valores? esos valores son precisamente el fractal pero en la clámitoscópica hostias lo que hago en ese momento ahora nos vamos a los microbios o sea microscópicos es que cojo un valor y lo que hago es que inserto esos valores es como una visión del fractal hacia abajo muy bien pero no solo es así normalmente cada una de las secciones tiene una serie de sus secciones que se diferencian pues en la textura en los efectos instrumentales en las dinámicas en el carácter que tienen y al final pues como son siete valores iniciales surgen un total de siete por o sea siete valores que están realizados en siete partes cada sección tiene siete partes siete por siete cuarenta y nueve sus secciones distintas que tiene la obra muchas de ellas pues se van repitiendo claro ya bueno muy bien son parecidas en principio ¿y cuánto dura la obra Alejandro? diez minutos y medio diez minutos y medio ¿y ahí hay oportunidad de que la obra se pueda escuchar en vivo y en directo en algún concierto? la verdad es que me encantaría pero es una obra muy difícil la verdad es que es muy difícil que la haya hecho así a posta pero el planteamiento compositivo que tuve con ella ha llevado a la construcción de una obra que necesita ejecutarse con mucha exactitud con mucha precisión necesita de un director para coordinar a los intérpretes porque si no hay partes en las que los instrumentos tienen que ir de un tirón sin retardar y tienen que ir perfectamente coordinados llevando un mismo ritmo por ejemplo entre ellos el circuito y el carinete o sí secciones que necesitan en definitiva la coordinación no la coordinación de un instrumentista o mirarse entre ellos porque no porque llegarían tarde y sería imposible ser un director que les esté marcando constantemente la pulsación y este coordinador pues muy bien Alejandro pues ha sido un placer que nos hables de tu obra fractal vamos a enseñar otra de la partitura vamos a enseñar la primera hoja un poquito aquí está y vamos a enseñar la primera página de la obra aquí está vale así que nada chicos entonces si algún grupo se anima a tocarla ya sabéis es para clarinete flauta viola y violoncelo tienen que ser instrumentistas que estén dispuestos a hacer un trabajo muy minucioso porque la obra es complicada pero creo que el resultado puede merecer la pena vale ¿hay algo de dinero para los músicos? decir que bueno tendría no lo sé hombre si ellos tienen un concierto donde puedan programar una obra y quieren para esa formación y quieren contar con esta mi obra pues me encantado por supuesto y además eso puede ser un desafío para ellos y sobre todo para el planetista bueno se han lanzado Alejandro hablando no querían un principio y mira se ha cortado el vídeo y mira o sea 11 minutos aquí rascando este que me obliga a hablar y todo eso pues bueno yo no te obligo pero que a ti pero que es bonito el que hables de tu obra bueno entonces acordaros fractal de Alejandro de la Barrera Montenegro Chacón un campeón de la composición de la Barrera vamos a dejarlo así que mi apellido es muy largo y para la composición soy Alejandro de la Barrera tiene más apellidos que la Casa Real sí a la chicos pues venga un saludo grande adiós gracias por ver el video gracias por ver el video